Bueno, y la investigación del asesinato de un ejecutivo de Caribbean Cinemas el domingo en la madrugada está avanzando. El hombre resultó muerto mientras conducía su vehículo por una avenida en Río Piedras, como nos reporta Ibet Sosa. La policía analiza las confidencias recibidas. Los hechos se reportaron la madrugada del domingo en la avenida Barbosa, específicamente en la intersección con la avenida Ramón López, a la altura de Río Piedras. Carlos Maderas de Garras, de 49 años, fue ejecutado mientras conducía su vehículo. La división de homicidios del CIC de San Juan está a cargo de la investigación. Esta persona transitaba por la avenida Barbosa en dirección hacia Torrey y resultó su vehículo con tres impactos de vaga, él chocando y falleciendo, chocando con objetos fijos y muriendo en el miso. El móvil de esta muerte violenta aún permanece incierto. De las entrevistas preliminares se entendía que era una persona amigable, no tenía enemigos, era una persona respetuosa, responsable, que desconocemos el móvil. Estamos investigándolo. Como parte de la investigación, la división de homicidios de San Juan recorrerá la ruta que tomó la madrugada del domingo la víctima. Esto para obtener, mediante una orden judicial, los vídeos de las cámaras de seguridad de los negocios circundantes, con la esperanza de que se arroje luz en esta pesquisa. El cadáver de Maderas de Garras presentaba varios impactos de vaga, al igual que el vehículo Honda Civic que conducía por la mencionada vía pública, literalmente a pasos de su residencia. ¿Hay algún testigo o es muy preliminar? No es muy preliminar, estamos entrevistando personas que lo conocen, que nos puedan arrojar luz. Por eso exhortamos a la ciudadanía que de haber visto algo, haber escuchado, se comunican al 343-2020. El infortunado laboró por 23 años en la empresa Caribbean Cinemas, donde ejerció múltiples funciones. Al momento de su muerte se desempeñaba como coordinador de mercadeo, posición que le permitía coordinar eventos corporativos y estar en contacto con los productores y directores de cine locales. También se encargaba de la publicidad de las películas que se exhiben en los cines de Fine Arts. La gerencia de Caribbean Cinemas declinó nuestra petición de entrevista hoy, reaccionó a través de una comunicación escrita. Hemos perdido un gran recurso de la industria del cine, como persona era un hombre noble, cariñoso y muy detallista. Era nuestro coordinador y maestro de ceremonias por excelencia en las actividades de empleados. Nos deja un vacío muy grande y lo vamos a extrañar muchísimo, expresó Maida Ramírez, directora de mercadeo de Caribbean Cinemas. Los restos de madera se agarra serán cremados. Para Telenoticias, Pablo Gazambide e Ivette Sosa.